Hola, soy Camila Castiblanco y estas son las noticias más importantes en el mundo del deporte en la tarde de este martes 11 de enero. Llega la Supercopa de España con el clásico entre Barcelona y Real Madrid, con un escenario especial. David Pacheco nos cuenta todos los detalles. Hola, Cami. Y es que, aunque el clásico ha perdido intensidad y tensión en los últimos años con las salidas de emblemas por parte de ambos clubes, sigue siendo uno de los choques con más seguimiento en todo el mundo. Barcelona y Real Madrid, con realidades opuestas en la presente temporada, se miden este miércoles 12 de enero en la primera semifinal de una Supercopa de España que se disputa por segunda vez en Arabia Saudita. El club blaugrana busca cortar una serie de cinco clásicos sin conocer la victoria. Los cuatro más recientes han acabado con derrota y buscando tan ansiado triunfo, Xavi podría hacer debutar a su más reciente incorporación, el español Ferran Torres, llegado desde el Manchester City. Los merengues son líderes de la liga y han ganado 13 de sus últimos 15 encuentros en todas las competiciones. Sin embargo, en el clásico todo puede pasar. El Madrid, derrotado por el Athletic Club en las semifinales de la pasada edición, no pierde dos partidos de Supercopa consecutivos desde el 2012, precisamente esa vez ante los culés. Pero si los blancos reafirman su favoritismo y vencen al Barça, enlazarán su racha ganadora más larga sobre el equipo azulgrana desde 1965. El encuentro iniciará a las 2 de la tarde, hora colombiana, mientras que en la nación argentina se podrá ver desde las 4 de la tarde. Por último, en territorio mexicano, el partido iniciará a las 1 de la tarde. En Europa se jugará la final de la Supercopa de Italia desde las 2 de la tarde, hora colombiana, entre Inter y Juventus. Y en la NBA, Chicago Bulls sigue rivalidando su liderato en la conferencia este tras vencer 133 a 87 a Detroit Pistons. Washington Wizards también ganó 122 a 118 sobre Oklahoma City Thunder, mientras Phoenix Suns sigue liderando la conferencia oeste al derrotar 99-95 a Toronto Raptors. Warriors tropezó y perdió en su visita a Memphis Grizzlies 116-108. Hablamos ahora de las 500 millas de Indianapolis, que tendrá protagonista colombiano. Sergio Bahamón nos cuenta de quién se trata. Hola Cami. Este martes se confirmó la presencia del piloto colombiano Juan Pablo Montoya en las míticas 500 millas de Indianapolis. La carrera está programada para el domingo 29 de mayo y Montoya integrará las filas del equipo Arrow McLaren SPI con el que compitió el año pasado. Recordemos que el piloto de 46 años ha ganado esta importante carrera en dos oportunidades, la primera como novato en el año 2000 y la segunda 15 años después escribiendo las páginas más gloriosas del automovilismo colombiano. Ollentes en Blog Deportivo de Blu Radio se conoció que el PSG está abogando para que Argentina no convoque a Lionel Messi para la próxima fecha de la eliminatoria sudamericana, situación que también se podría repetir con Neymar y Brasil. Vale recordar que estas dos elecciones ya tienen asegurado su cupo a Qatar 2022. Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros en Twitter, arroba Blu Radio Co. o arroba Casti Camila y con gusto te leeremos. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Blu Radio y Blu Radio punto com.